La Fiscalía General de la República logró que se inmovilizaran muebles, vehículos y cuentas bancarias propiedad de la empresa minera Oceanagol antes Pacific Ring por el impago de los costos procesales al estado de El Salvador derivadas de un arbitraje internacional que promovió la empresa minera. El arbitraje se llevó a cabo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, donde El Salvador logró la condena de Oceanagol, por lo que debía pagar ocho millones de dólares por los gastos en los que incurrió el país. Estos bienes que ahora la Fiscalía ha inmovilizado deberían pasar ya inmediatamente a manos del Estado, que tanta falta nos hacen esos bienes, ¿verdad? Y bueno, esos bienes inmuebles deberían de utilizarse ya para obras de beneficio social de nuestro departamento, que por ahí también andan algunos compañeros diciendo, bueno, ya es hora de que ese terreno entonces sea inclusive hacer trámites para que se construya una universidad, ¿verdad? Cosas por el estilo. Ya también se debería de estar poniendo las autoridades locales acá en función de que esos inmuebles pues queden en beneficio de los sectores más necesitados, ¿verdad? La Fiscalía logró inmovilizar nueve inmuebles, todos ubicados en San Isidro Cabañas, lugar donde había solicitado el permiso para la exploración y explotación minera. Las autoridades también congelaron tres cuentas bancarias con miles de dólares. Este hecho es una bufetada más para las empresas mineras que buscan apropiarse de los minerales que tiene el suelo de Cabañas, dijo Morales. No hay más duda de que en El Salvador no es un campo para que ellos puedan hacer sus barbaridades como lo han hecho en otros países, que se vayan para Canadá, que se vayan para Estados Unidos o para el mismo Australia si es posible. Si allá pues, según ellos dicen, vienen de allá de hacer proyectos y de hacer grandes apoyos a los gobiernos, pues entonces que regresen para sus tierras si son de allá y que nos dejen en paz a los salvadoreños. El 14 de octubre de 2016, El Salvador ganó el laudo arbitral a la empresa minera Oceanagol, que había demandado al Estado salvadoreño por 248 millones, argumentando que se le habían vulnerado sus derechos comerciales al prohibirle la exploración y explotación minera en Cabañas. Gracias. Gracias. Gracias.